... Esta feria es famosa en el mundo entero por las novedades que presenta. Lo que más difusión tiene siempre es lo relacionado con audio y con video de nueva generación, con lo que invadirá los livings en los próximos años, pero otras cosas, como la robótica, también tuvieron un lugar destacado y definitivamente entretenido. Puedes enseñarle la moción y jugarlo cuando se sentía algunos señales. Esta es la esencia de los robots modernos. Con esta misma tecnología pueden hacer arañas, insectos, cocodrilos, pingüinos o humanoides, ¿Qué es esta máquina? Cuando siente que se le acaba la batería, esta aspiradora vuelve sola para recargarse. Caminar por los pasillos de la CES es toparse con artefactos raros de todo tipo. Hace tiempo que los robots dejaron de ser exclusivos de la ciencia ficción. Son muchas las empresas que apostaron todas sus fichas a estos diseños. Oh Carol, I am but a fool, darling I love you, though you treat me cruel. ¿Qué puede hacer este robot? Este robot es un dispositivo de video, cuando detecta un movimiento, cuando ve alguien, y te envía un e-mail con las fotos de los chicos que viven antes. Este tanquecito puede ser guiado a distancia. Y con estos anteojos, el conductor ve en todo momento dónde está el robot. Pueden parecer juguetes, pero están cada vez más cerca de un electrodoméstico muy útil en la casa. Los robots, todos estos robots tienen cámaras y pueden transmitir en vivo para internet o para los teléfonos celulares. Pueden servir así como los ven, como juguete o como artefactos de vigilancia adentro de las casas. Eso es lo que viene de los robots hogareños. Y también cosas casi fantásticas y más difíciles de creer. La cosa en mi cabeza es leer mis brainwaves. Y es que tomo ese dato de brainwaves y tomo ese brainwaves y tomo eso en una medida de mi espalda de la atención. Y esa medida de la atención está usada para dirigir este robot aquí. Pero la estrella de Larry S. Pero la estrella del área de robótica todavía no había aparecido. Desde hace muchos años Arturito o R2D2 es un símbolo entre los robots. Y este que presentan acá es prácticamente un Arturito real. Tiene casi el mismo tamaño, es a control remoto, pero es un proyector de películas en DVD. Va a estar listo para mitad de año, va a costar unos 800 dólares. Los videojuegos no faltaron, pero no fueron juegos en sí las novedades, sino maneras de jugar. Lo último en videojuegos es que uno se mueva cuando está usando el videojuego, no que esté sentado. Hay varias cosas nuevas en ese sentido. Y abajo de este televisor hay una camarita nueva que se presenta que toma los movimientos del jugador. Lo que está haciendo esa persona es boxeando parado en su living contra la computadora. Y para los que siempre soñaron con ser guitarristas, se lanzó este Air Guitar Hero. Una cuba electrónica manda señales a la hebilla del cinturón. Así se simula que se toca la guitarra y lo que suena en los parlantes son, efectivamente, nuestros acordes. Las distintas maneras de interactuar con la electrónica dominaron la muestra. Esta gente, por ejemplo, está mirando proyecciones en tres dimensiones. Juguetes tecno de todo tipo. Pero el chiche que se llevó las palmas del público fue el Surface. Esta computadora con forma de mesa que abandona definitivamente al mouse y al teclado. Basta sacar una foto con cámara digital y apoyar la cámara sobre la mesa para poder ver la imagen. Pero además se puede agrandar o achicar o modificar la foto solo con el tacto. Lo único que falta es rotarla, escribirle una dedicatoria y mandársela a quien querramos por correo electrónico. Siempre sin haber presionado un solo botón. ¡Negro! Al apoyar a un reproductor de música, la mesa reconoce todas las canciones guardadas y las puede hacer sonar. Y también permite diseñar, pintar y jugar un rato muy largo. Lo más sorprendente es que aunque algunos de estos objetos son prototipos, la gran mayoría ya tiene fecha de salida a mercado. Es decir, que a más tardar, en junio o julio, estarán disponibles en los negocios con precios de todos los rangos. En Argentina también. ¡Viva los peguetines! ¡Viva los peguetines! Pasaron 5 días, 150.000 personas de 150 países en 2.000 stands, donde se presentaron todas las novedades de tecnología que van a venir este año y en los años que siguen.